A nombre de los colectivos que acompañan desde el litigio a mujeres víctimas de violencia vicaria que están aquí el día de hoy en Tlaxcala, al Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala y a la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala, gracias por estar aquí. Honorable Asamblea. Y artículos 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena, recorriéndose de forma subsecuente la otra fracción, al artículo sexto de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, en materia de violencia vicaria al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con la presente iniciativa, en mi carácter de representante popular, doy voz a quienes representan tanto a la Asociación Civil, Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala, como al Frente Nacional de Mujeres, en su sección Tlaxcala, y a Natalia Lococo, respectivamente, con quienes coincido plenamente en la necesidad de implementar la reforma contenida en esta iniciativa. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas a los derechos humanos que se han suscitado todos los días en el mundo. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, psicológicas y económicas sobre las mujeres y las niñas, que repercuten en ellas a corto y a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como en la sociedad en su conjunto, es inmensa. Los tratados internacionales han reconocido la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación y exigen a los estados que actúen con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y castigarla, sea esta perpetrada por cualquier individuo en el Estado o agentes no estatales. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha reconocido a la violencia de género como una forma de discriminación que menoscaba o anula el pleno goce y ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Las Naciones Unidas definen a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado el daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Ahora bien, como medio para prevenir, atender, sancionar y erradicar ese tipo de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, de sus relaciones, el Estado mexicano ha realizado diversas reformas legales. No obstante estas, las instituciones públicas han sido misas de atender, visibilizar y comprender las diferentes formas o tipos de violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico o intrafamiliar, y el de la violencia de género en el seno de la pareja, lo que ha ocasionado la normalización e impunidad de la violencia de género y del maltrato infantil. Uno de estos tipos de violencia contra la mujer que ocurre en el seno familiar y de todas las relaciones de pareja, que no han sido reconocidos por la normatividad nacional o estatal, es la que sufren cuando su agresor expresa su odio amenazando con dañar o matar a sus padres o familiares, rompiendo sus objetos apreciados, quemando su ropa, instrumentalizando a las niñas y a los hijos, a las y a los hijos en común, amenazando con causarles daños físicos o psicológicos a estos, o haciéndoles así como el daño a sus mascotas. El tipo de violencia que se ejerce sobre los hijos para ir a una mujer, ha sido definido por la psicóloga Sonia Bacaro como violencia vicaria, la cual refiere que es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se le requiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpositam persona. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y profesor de la Medicina Legal de la Universidad de Granada, señala que, este tipo de violencia, el daño se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer. Pueden ser los padres, los amigos, pero a menudo son los hijos. La psicóloga especializada en violencia sexual y procesos de victimización, Alba Alfajaye, refiere que la violencia vicaria el agresor considera a los hijos como un medio o instrumento para causar el máximo dolor o daño a la madre, por lo que a menudo se utilizan como un método de amenaza para impedir que a una mujer se aleje. Por otra parte, este tipo de violencia se ha dado cuenta que los menores no solamente se ven afectados en su desarrollo emocional, sino que en algunos casos se ponen en riesgo su seguridad y hasta su vida. A ojos del agresor, los menores son en medio para alcanzar el fin, es decir, son un arma con la cual pueden golpear a una mujer. La falta de reconocimiento de este tipo de violencia dentro de nuestro marco jurídico ha impedido a las mujeres tener acceso a mecanismos deficientes de atención y protección de sus derechos, así como para sus menores hijos, los cuales lamentablemente se ven instrumentalizados y afectados psicológica y físicamente. Cabe señalar que el hecho de colocar la violencia contra la mujer en el marco de las violaciones de los derechos humanos representa un importante cambio conceptual. Esta medida significa que las mujeres no están expuestas a la violencia de manera accidental, o porque padecen alguna vulnerabilidad congénita, sino que esta violencia es el resultado de la discriminación estructural muy arraigada, que el Estado tiene la obligación de abordar, prevenir y afrontar. La violencia contra las mujeres en sus diferentes formas y tipos no es un acto caritativo, se trata de una obligación jurídica y moral que exige medidas y reformas de índole legislativa, administrativa e institucional. La iniciativa que pongo a su consideración propone que se reconozca dentro de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en el Estado de Tlaxcala, a la violencia vicaria, como una forma de violencia en contra de la mujer, con la finalidad de que el Estado pueda instrumentar acciones que permita prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla de forma eficaz, en beneficio de los derechos humanos de las mujeres. La aprobación y puesta en marcha de las normas propuestas no implican un impacto presupuestario, en razón de que sólo busca dotar a los juzgadores de herramientas jurídicas para sancionar a los perpetradores de violencia vicaria, con la finalidad de expandir la cobertura de los derechos humanos de las mujeres, así como para brindarles la mayor protección contra la violencia de género, en razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía al siguiente proyecto de decreto, artículo único, con fundamento de los artículos 14, 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracción segunda y tercera, de la Constitución Política del Estado, libre y soberano de Tlaxcala, así como los artículos noveno, fracción primera y décimo apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y artículos 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la iniciativa con proyecto de decreto, en el que se adiciona la fracción novena, recorriéndose de forma subsecuente la otra fracción, del artículo 6 de la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, en materia de violencia vicaria, para quedar como sigue. Artículo 6, los tipos de violencia contra la mujer son, fracción novena, violencia vicaria, es aquella que sufren las mujeres a través del daño físico-psicológico ocasionado a sus hijos, hijas, animales, personas apreciadas por ellas, o daño en sus pertenencias por parte de su pareja o expareja. Transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo mande a publicar, dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a los 17 días del mes de marzo de 2022. Es cuanto, Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!